a ver chicos mirad lo que algo que me llamó mucho la atención aquí vale esto no esto no necesito algo para mantener abiertas las rejillas no será que hay que utilizar aquí la tabla vale ahora con eso podemos ir para abajo no vale el desierto que tengo la seguridad activa tengo que desactivarla y ahora espero poder hacer lo correcto por favor por abajo what ok no sé si el haber puesto a la tabla y haya sido lo correcto obviamente ahí no se va a poder mover ya venimos vale bueno chicos había que hacer eso a mira ahí vienen los demás vale había que dejar el elevador arriba y ahora que tenemos la tabla supongo que no va a caer el elevado no va a venir es para abajo vale había que dejar el elevador arriba y acercarnos al hueco del elevador como está vacío entonces entonces eso hermano puse la tabla vale parece que estamos ahora sí encerrados acá abajo ok una nueva zona entonces vaya que lo digas vaya que sí vaya que sí bueno entonces no sé si me explicó el elevador había que dejarlo arriba cosa que una vez estando arriba entonces íbamos a tener un hueco y nos metemos por ese hueco que es por donde queda el elevador vacío y por ahí había unas escaleras y bueno luego me me clic aquí hay en el en el hueco que deja el elevador vacío y visteis lo que pasó ahí por ahí es imposible pasar ok primero lo primero cosas para guardar vale botiquín encontré un botiquín de primeros auxilios mejor y te está un poquito la ha llegado un poquito bastante supongo que aquí abajo van a ver un montón de cosas munición para pistola qué es esto una especie de cómo se le llama un motor una bomba un caldero creo que esta es la caldera del instituto también está en el punto de explosión ostras pero de que aquí hay algo una linterna muy potente el destello puede utilizarse durante un rato un rato pero supongo que de a dejar en shock a los bichos vale quién no tiene linterna a ver yo tengo linterna josh tiene linterna sino quien no tiene linterna hermano tú a ver déjame ver cómo estamos tú también deberías tener linterna por el hecho de que cuando dispares ya sabes los bichos se tengan miedo dónde está la linterna o quién tiene la linterna mejor dicho a es que creo que es desde este dónde está la linterna hermano a la tiene así digo shannon perdón es que es un enrollo a ver esta linterna a ver esta linterna la acabo de perder creo sí creo que la perdí no hermano y la interna que cogí miércoles dónde está tío las linternas como es esto de las linternas se desaparecen o qué a es que creo que son como invisibles entonces vale vale entiendo creo que es automático ahorita ahorita las internas no aparecen pero tengo que clickear la cinta adhesiva para que aparezca pero vale aquí no está quiero no esto no a ver dónde está la cinta adhesiva aquí está aquí está no está no es la cinta adhesiva me equivoqué aquí está pegar la linterna no tío se perdió la linterna ya la perdí hermano eso es injusto tío cómo es esto posible bueno en fin a ver ahora sí curemos a la a la people vale curemos a la people que se están desmayando todos aquí usamos en nosotros vale a quién más me falta curar a josh a ver josh te voy a curar y como ya no tenemos más recursos están se va a quedar así tal cual vale aunque no están debería a ver quiero ver quiénes tienen munición tú tú está tuyo este mes vale josh tiene bastante munición creo que ahora deberíamos llevarlo a josh o no sé a ashley cómo estamos así ashley yo porque no se le pegó la linterna a ella no entiendo en fin tienes que en serio cómo se me va a perder la bendita linterna esto no es gracioso esto no es gracioso ahora me falta a shannon revisar a shannon a ver shannon déjame ver cómo estamos shannon no va a poder ir está no tiene no tiene entonces uff cómo va a ser cuál va a ser el nuevo equipo que va a ir pienso yo que debería ser ahora están a ver están vas a ir tú el último dúo que no no ha ido juntos que sería están con quita loca con ashley vale creo que se va a hacer el nuevo equipo y vamos a ir con ashley obviamente porque ella es la que tiene la es la que tiene la pistola pero el problema va a ser el tema de la linterna chabón qué vaina qué bendita vaina vale tenemos mapa esta zona no estamos en la parte subterránea del edificio voy a ver si es que hay algo aquí escondido vale no hay nada creo que está yo estoy muy picado con lo de la bendita linterna muy muy picado vamos a guardar primero cualquier cosa dónde está vale guardamos guardamos vamos a guardar a ver el capítulo pasado dónde rayos que a ver tocaría aquí no sí aquí ya está vale ya está ahora sí vamos para acá que no sabemos a dónde nos lleva esto pero estas puertas son las puertas se parecen mucho a las puertas que vimos al inicio del juego supongo que estaremos en la misma zona donde que ni desapareció vale ya se escuchan ruidos estoy con mucho miedo de que no voy sin luce por aquí está bloqueado un momento dios quien grita señor relájese que sólo lo está le están cortando la pierna solo como si fuese algo normal pero este no es el mapa no no creo no creo si no estaría titiliando el mapa vale entonces vamos a ir para acá esto está súper oscuro eh escucho cosas escucho cosas escucho como quejidos creo que es alguien llorando no no me voy por aquí no se puede ir corre corre no esos tíos son inmortales y se escucha como se escucha como unos unos lloriqueos de una mujer no dejes que te peguen porque si no estamos fritos espérate un momento que quiero ver una cosa pensé que era una notificación que se estaba se me estaba acabando la memoria del móvil pero realmente era una notificación de facebook vale tiene pinta que hay que ir para allá espera estamos bien no ambos no mire cuál es este tío ya le lastimaron te tengo que curar están ya vale con los gritos eh ya vale con los gritos espérate quiénes son quién soy no quiero usar en stand vale ahora sí dios esto es súper oscuro vale empezamos por acá empezamos por aquí primero vale primera puerta ya pronto iremos allá donde está todo ese desmadre que vimos ya veremos qué rayos es y a ver qué nos encontramos por aquí Ashley ve tú yo no voy a ir ve tu mujer ve tú mira que hay para guardar ah no es una nota 18 de enero de 1903 leonard parece haber tolerado el tratamiento bastante bien no hay síntomas especiales 24 de marzo de 1903 pasados unos días tenía la piel cubierta de melanoma no hay demasiada metástasis en los tumores pero su gran número está provocando un empeoramiento del estado general 30 de marzo de 1903 la hipersensibilidad de la piel a la radiación ultravioleta y las primeras lesiones resultantes son parecidas al seroderma pigmentosum una enfermedad hereditaria esta enfermedad la provoca una mutación del gen que protege de los cánceres de piel pero en teoría es una enfermedad hereditaria 18 de abril de 1903 a partir de hoy leonard se protegerá del sol pero el daño ya está hecho los rayos de luz han provocado una reacción aguda en el gen de la mortifilia insertado en su sistema no previmos esto porque nuestros conejillos de indias anteriores se quedaron en sus jaulas actualmente toda la superficie cutánea de leonard está sufriendo profundas mutaciones 25 de mayo de 1903 las mutaciones parecen haberse ralentizado con todos sus impresionantes y me pregunto cómo puede sobrevivir en ese estado las heridas se han convertido en costras que parece que perdurarán como la corteza de un árbol los daños en la estructura ósea y en el metabolismo parecen irreversibles los rúbulos temporales y las extremidades superiores son la parte más afectada 30 de junio de 1904 su estado se ha estabilizado me preocupa tanto su estado mental como la apariencia que ha adoptado si es que aún podemos hablar de apariencia humana en este caso la única esperanza de cura para él ahora es que consigamos nuevos conejillos de indias que hayan sufrido lo mismo para probar una terapia destinada a erradicar el gen y devolver al paciente su estado inicial 24 de septiembre 1926 esta investigación es muy larga yo no viviré lo bastante para alcanzar mi objetivo a menos que me inyecte el tratamiento y permanezca lejos de la luz del sol hasta que se descubra el suero chicos ahora entiendo entiendo por eso es que el director se ve muy joven bueno no envejecido es imposible que se ha inyectado el eso y ahora tenga como una especie de longevidad de vida tenga la vida mucho más larga y si sale al sol se muere como los bichos entiendo 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 vale y esa cosa está sacando chispas está llamando la atención es para ti vamos a ir para allá mira que para guardar con un disco puedes guardar cuando quieras perfecto un microscopio que más tenemos esto no parece muy católico es un colegio católico vamos a hacer el ataque contundente vale no me fastidies no están no hagas eso yo tengo armas tengo balas una colección completa de libros de botánica vale hay veis que hay equipos hay zombies zombies lo llamaremos zombies porque aparecen zombies que se queden ahí como en la nada y una vez que nos detectan ahí empiezan a atacarnos pero es como que si estuviesen dormidos encontraba un botiquín de primeros auxilios qué es esto hermana es uno de esos bichos una mesa de operaciones me ha escalofriado es uno de esos bichos que no se ha estado atacando estoy clickeando y no puedo hacer nada ya vamos a clickear eso esa cosa con electricidad vale mira que hay una puerta primero vamos a clickear lo de electricidad necesitamos algo para activar el mecanismo y que tenemos podrá servir esto no esto no creo y el destornillador no tenemos nada más verdad la llave no no creo que la llave funciona vale entonces aquí por ahora no tenemos mucho que hacer solamente entrar por diría que esta puerta no se abre manualmente entiendo necesitamos algo electrónico quizá con esto esta cosa lo active esa cosa que está echando chispas pero habrá que utilizar alguna otra cosa vale por aquí no sé no se va a poder hacer nada en este momento descartamos esta puerta y estoy un poco ya como se dice decepcionándome de haber traído esta yo también porque ahorita tener a están aquí no le veo mucha no le veo algo productivo que y porque no tiene arma eso es lo que más me molesta que no tiene ningún arma no tiene ningún arma están entonces hubiese traído a otro de los chicos pero bueno ya está aquí para algo de servir ya para la siguiente algo suena a ti aquí hola tiene gente capturada al primero le damos esto es una nota verdad si estás leyendo esta carta es probable que gerber friedman te haya encerrado aquí dentro yo no puedo salir pero puede que tú tengas más suerte que yo me tengo que pronto serviré de conejillo de indias como el resto de alumnos si consigues salir he reunido en una caja fuerte oculta en el dormitorio todas las pruebas necesarias para acabar con friedman está en en donde ok no sé esta es una persona parece una persona muerta mejor dicho a esto se puede empujar espérate ya vamos a empujar eso mira mira es por ahí es por allá vamos a empujar esto a lo mejor aquí hay algo que a lo mejor aquí hay algo ayúdame están hay algo no sé munición alguna cosa quizá no vale empuja empuja están podrías ya sabes eh ayudar un poco valían se puede mover y no hay nada verdad como que no hay nada como que no hay nada y esto va a ir directamente para están creo que es una de dos de doble cañón no alcanza a leer por la emoción que y que rápido están te acaba de llegar la navidad donde está te acaba de llegar la bendita navidad esto te lo voy a dar a ti están finalmente eres uno de nosotros por finalmente tienes un arma feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad aman a wish you a merry christmas tío es que yo como iba a saber o sea de puyodi yo por un momento me puse a pensar estoy moviendo esto en vano pero esto no es en vano esto esto fue épico épico pilético pilipi implético pelado peludo y pilipi incluido esa puerta tampoco se va a poder abrir tiene hecho el pestillo mira está aquí bombonas de gas quizás pueda servir para los bichos para que tiene pinta que hay que empujar algo no sé el qué pero será que puedo entrar por aquí no es para ver a ver vamos por partes vale vamos por partes no por allá no entres porque estoy viendo muy oscuro y tiene pinta que va a ser el bicho una puerta que ni siquiera me marca que está bloqueada es como una pared esto es posible que algún bicho la termine rompiendo después quizá no no sé por qué se me vino a la mente que algún bicho la podría venir a romper después bueno están no gaste no malgaste es la munición vale no malgaste es la munición mejor no sabéis que es que están si la puede malgastar de hecho mejor que la lleve está no no sé a quién llevar es que esa escopeta es súper súper poderosa mientras que mientras que yo mientras que ashley tiene una un arma súper súper débil pero tenemos más balas en cambio están tiene creo que sólo 5 ¿quién podría malgastar más la munición con la inteligencia artificial del juego? es que no me conviene que están, a ver dejadme pensar un rato, no me conviene que están la inteligencia artificial malgaste mis 5 balas que tenemos con stan pero sin embargo con... podría utilizar buenas ráfagas con esta, la semi-automática que tiene ashley creo que vamos a seguir con ashley, vamos, vale tía y ahorita me lo dices primero que ash, primero que shannon, que quisieras que shannon estuviera aquí, luego Josh, justamente venimos con las personas menos indicadas a ver, ¿qué tenemos aquí? posiblemente algún... no tío, ¿jefe? no te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas, por favor eso, matadlo, matadlo, que no salga de la... de la... de la... de esto no tío, se está convirtiendo en una nueva, está mutando dios y ahora, ¿en qué celda está? es la celda que está... ¡Ostras santa! ¡Ostras santa! por aquí no me voy me voy será que hay que matarlo olvídate, olvídate, vámonos creo que lo ha matado, ¿verdad? lo ha matado, hermano nos hemos quedado sin... sin stan lo más gracioso del mundo lo más irónico es que stan tenía el arma más potente de todas y se deja matar por un bicho es en serio bueno, así dicen muchas veces no se trata no se trata de la potencia sino de la cantidad de balas algo así creo que era, no sé bueno, en fin ya voy a hacer una pausa cuando estén en este con vida y venimos gente, tengo miedo vale, acabo de salir pero el bicho va a ser aquí un tipo eh... némesis de Resident Evil nos va a perseguir por un largo rato vale, vamos por acá ostras, son varios, eh dios corre espérate, que quede una puerta creo que no fue buena idea venir por acá, ¿verdad? y por cierto, ¿qué cogí? no, no creo que haya sido buena idea venir por acá, la verdad no sé a dónde hay que ir, no sé cuál es el mejor ahora dios deja pasar el problema es que son dos vale, hay una puerta mi miércoles Ashley se me va a morir vámonos por favor, dime que está abierta esta no, esta tiene echado el pestillo por favor, métete, métete, métete y dime que están esta conmigo que no se me haya muerto nadie no no, me fastidies no vale, vamos a avanzar un poquito para quiero por lo menos revisar bien la zona ya está muerto un derrumbamiento bloqueo al paso vale, por aquí no se puede ir para allá no veo nada, hermano por cierto, ¿qué cogí? una palanca ah, vale, es para lo eléctrico lo eléctrico que vimos antes supongo, ¿no? tiene echado el pestillo bueno entiendo, entiendo hay que regresar el problema es ese bicho enorme uff, me te va a tocar repetir todo ya venimos chicos bien chicos, estamos en la parte donde supuestamente estaba el eléctrico y creo que ahí hay que usarla a la... miércoles, vale esto ya es personal muere bicho dios cuánto aguanta menos mal que ambos tenemos armas de fuego pero igual no le hacemos hundimiento o sí vale, parecía que no se le hacía nada igual este es uno de los pequeños hay uno enorme que está atrás mejor hagamos esto pronto, vale y como estamos de vida ambos estamos un poquito mal y no tenemos para curarnos vale, esto hay que utilizarlo aquí por favor, por favor a ver qué pasa vale una puerta extra bueno, unas escaleras sí, vámonos de aquí pero ya vámonos de aquí pero ya antes de que nos puedan volver a matar estoy preocupado por el tema de la vida justo cuando venía para acá me tocó repetirlo desde el último punto guardado me hirieron a ambos y por eso están así vale, como estamos de munición ambos vamos a ir igual con con Stan sí, vamos con Stan creo que es mejor la IA es mejor controlar ahorita Stan porque tiene el arma más fuerte así que eso ya veis Stan, fuiste el último en obtener el arma pero el último lo bueno se hace esperar vale, tú fuiste el que más el que más tuviste que esperar y luego tuviste un arma bien chetadísima bien, bien, sí el arma más chetada porque la más simple es la pistola que es la que tiene Kenny hablando Kenny también fue el que consiguió de hecho Kenny es el que tiene el arma más más, más, más débil Kenny por fin el primero fue Josh tiene el arma más débil que es la pistola el segundo es... bueno me callo así no tío no, 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 no no una granada no me digas que me mata tío es una granada no ah vale una granada bueno igual no tendría sentido que haya puesto una granada explosiva porque estaría explotando su sus conejillos de India no y ahora hay que pasar atravesar atravesar todo ese mogollón al bicho gigante para llegar aquí con los otros dos ahorita estamos fuera de ahorita no vamos a utilizar ni ni a Stan ni a ni a Ashley tenemos que utilizar a los otros vale esto, esto se pone interesante eh vale Stan está ahí atrapado y ya ya hemos utilizado bueno hemos utilizado mucho Stan por el hecho que estaba esperando encontrar ya la escopeta la mejor escopeta y ahorita ya la tiene entonces ahora ya por fin podemos descansar con Stan dejar de usar Stan de hecho no creo que lo utilicemos ahorita tenemos que utilizar ya otros personajes otros dubos qué ha pasado no sé también te han capturado ajá, así veo a ver, ah no todavía somos a ver espérate un momento que estaba aquí viendo cositas mucha madre chicos esperad que se cayó el soporte se me cayó el soporte del micrófono no quería que pasara eso pero es que juraría que vi algo caminando por aquí espero que no sea una una bendita cucaracha porque no ya estamos con algo de terror aquí y ahora no apetece que parezca algo de terror en la vida real ojalá que no se me invita tampoco ningún delincuente en la casa esperemos que no, no debería pasar eso bueno, estamos aquí vamos a ver ah, ahora somos Kenny y qué pasó con Ashley entonces un minuto puedo no, no creo que pueda Kenny está en la miércoles eh hay que curarlo podré, no creo que pueda reunirme con los chicos edificio de administración no, 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 no creería yo igual no hagamos trampas porque imagináis que es mejor ir caminando normalmente porque a lo mejor aparezca alguna cinemática es posible que si hacemos el viaje directo nos perdamos cinemáticas mientras vamos caminando por un pasillo desde donde estamos aquí hasta donde están los chicos mientras vayamos por algún pasillo hay una cinemática y es posible que la podamos perder si hacemos esa, si hacemos esa trampa qué cosa creo que, bueno, no sé me estoy alegrando mucho por esto que se me vino la mente creo que fue la peor idea de haber raptado a Stan porque Stan es el cerrajero pero recuerde que Stan solo es un cerrajero barato no creo que sepa abrir estas puertas pero vamos a ver no, ¿verdad? vamos a cambiar a Kenny espérate un momento ah, no tengo bueno, es lo más lógico que me haya quitado las armas como que nada que forzar hermano si tú eres cerrajero dios mío, madre mía me has decepcionado con tus habilidades de cerrajero vale la habilidad especial de Kenny es correr menuda habilidad especial, eh menuda habilidad especial vale ojalá pudiese llegar a ese cajetín eléctrico creo que tenemos que ir con los chicos creo que tenemos que cambiar de personaje, ¿no? lo más chistoso es que Ashley venía con nosotros y ahora ya no está no falta ninguna cerradura vale, este tío no me va a decir nada si, yo creo que toca cambiar con los chicos porque ni siquiera tenemos inventario ahorita que vale, te acompaño ¿te he hecho un cable? eh, 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 espérate espérate, él tiene ahorita me doy cuenta que Kenny tiene esto barra con gancho ¿puede servirme para esto quizá? no funciona ¿para qué me sirve esto entonces? no es un arma, es algo para... no sé quizá con... Stan a ver Stan no hace nada ¿la pared? ah, no, vale fue lo que Stan cogió antes no hace nada claro, Stan lo encontró aquí en la cama y no sirve ahorita para nada ¿esto es... un hueco? no hace nada parece un hueco ¿será que lo puedo romper? terminar de romper la pared con esto no hay... no, no sé qué hay que hacer, eh nos cambiamos a los personajes a los demás personajes, eh creo que sería lo más rápido, eh a ver... ah, es que... vale, sí, sí ha sido larga la... la bendita barra yo pensé... según lo que... ah, mira, también está Ashley aquí con nosotros vale, ¿y no vas a besar a tu novio? no, no me digas que se va a transformar, Kenny porque ahí estamos en la miércoles ah, no, sólo está David ojalá que Kenny... ¿estás bien, colega? rápido hay que largarse de aquí Fridman nos ha inyectado esa cosa si nos da la luz, nos transformaremos si nos da la luz, nos transformaremos no te preocupes, tío yo te preocupo de todo tengo las tenazas registremos los cuartos la enfermaría tenemos que ver a Wixon porque a ella es verdad solo tenemos hasta la manera después moriremos o sea que ella tiene la... cura, por así decirlo la vacuna la vacuna... la vacuna ante el coronavirus ¿dónde está Ashley? aquí estás Ashley, soy yo tu novio al primero ah, cierto, no tenemos... nos quitaron todo no tenemos ni para curarnos vale, estamos con todos los chicos yo pensé que solamente estábamos vale, aquí estamos todos entonces, a ver, ¿quién es el que está más hecho pedazos? que ni creo, ¿no? eso ya lo habíamos visto bueno creo que es momento de cambiar de parejas vamos a ir con Josh y con... con los únicos que están bien con Josh y con... y con Shannon hola hermana, ¿cómo estás? hay que salir de este sótano rápidamente sí, lo sé ¿dónde está Josh? ah, cierto, que no tenemos las... las armas no, sería inútil ahorita da igual ir con quién vayamos bueno, ellos están más sanos así que... creo que lo mejor es ir con ellos espero que no... espero que justamente ahora que vamos caminando por alguno de esos lados no nos encontremos o una cerradura o bichos realmente fuertes que el ataque contundente de Ashley los repela hola necesitamos ¿cómo abro? ah, vale, con las tenazas dime que ahí por favor están las armas por favor dime que ahí están las armas ¿qué hay? gracias, gracias ya me olí aquí, me iban a estar ahí muy bien ahora sí, ahora sí a ver, ¿quién tiene lo mío? quiero devolverle todas las cosas a los chicos ehm... sube a ver, lo de Ashley era... la escopeta de pistón que está vacía vale ahora vamos con Josh lo de Josh era la escopla... la pistola, perdón ¿dónde está? tengo que acercarme aquí o como es vale, te sigo no, 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 no ah, no, es que Ashley vale, Ashley está que tiene todo por ahora tengo que acercarme a ella y luego ya tiene que dar las cosas creo que es así, ¿no? a ver sí, Ashley ahorita tiene todo y ahora es la que tiene que repartir a ver ¿dónde está la pistola? a ver, la pistola de Stan se la damos Stan sube Dios, que las teclas se traban a veces un poco ok, ahora eh... Ashley, vamos con... vamos con Stan vale, te acompaño a ver eh... a Stan le vamos a dar el arma más tochísima sube hola Dios, las teclas gracias muy bien vamos ahora a ir con Ashley que Ashley, ¿dónde está? Ashley estaba aquí hola, Ashley, ¿qué haces? Ashley a ver, Ashley tú tenías a ver tú tenías el fierro así que te lo voy a pasar vale el bate de béisbol lo tenía Stan ya se lo vamos a dar un momento primero déjame darle esta arma a la tía esta vale ahora tengo que repartir las linternas con pocas... linterna con pocas pilas linterna muy potente ya no hay más linternas vamos a darle la linterna no, es que yo ya tengo linterna la otra linterna había que dársela a... a Josh ¿dónde está Josh? Josh Josh, Nichols, aquí estás en marcha bueno, a ti te voy a dar esta la que tiene pocas pilas porque creo que es la que más hemos estado usando y esa ha sido la tuya la linterna que has llevado todo vale ya está y esta se la voy a dar a... a... a quién puede ser no sé a quién se la debería dar la verdad esta linterna se la vamos a dar a Ashley, vale vamos a ir en orden a poner también las linternas en orden el primero que llevó arma y linterna fue Josh la segunda fue Shannon y la tercera que cogió arma y también linterna fue Ashley así que... vale a ver a ver toma muy bien, ya está algo más que me falte darle a alguien ah, los bates bueno, el bate de madera es mío el fierro ya lo tiene vale, el bate, el bate de acero, de hierro ese es para... vale, te sigo vale, ese es para ti pero hermano, vale coge ya, creo que ya estamos con todo, ¿no? ok me gustaría ir con Kenny de hecho tenía muchas ganas de volver a jugar con Kenny pero seamos realistas Kenny ahorita no me sirve para nada Kenny ahorita es el más débil de todos tiene... tiene ahorita la menor salud tiene menos salud que todos no tiene un superpoder más que el de correr y no tiene arma así que no Kenny ahorita yo creo que es la peor opción para escogerlo vamos a ir con los únicos que están sanos que son... Josh y Shannon ¿dónde está Josh? me faltó seleccionarlo Josh aquí estás vale, ahora sí y me falta a mí tengo que quitarme esto bueno, ahorita la verdad es que con esto no hago nada necesito ir con alguien que tenga munición Josh Josh, ¿qué haces con...? a ver, un momento, un momento que Josh no se ha puesto su arma vale ¿y quién es la segunda persona que está más sana? Stan pero es que están... ya estoy cansado de ir con Stan vamos a ir con... con Ashley no, con Ashley o con... no, Stan ya no quiero ya mucho, estamos... hemos estado con Stan ¿quién me conviene ahorita? estoy entre Ashley y Shannon, una de las dos chicas ¿cuál es más útil ahorita? es que Shannon... Shannon está curada pero no tiene balas mientras que... tiene una buena arma pero no tiene munición vamos a ir con... para ser más originales por ser originales más que nada vamos a ir con Ashley vale, y ponte por favor dios, otra vez tengo que andar... no, esto no tengo que seleccionarla y que coja su arma no, ¿qué haces, hermano? jolines a ver, esto tienes que pegarlo a la linterna ah, tengo que... es cierto, es que... vale, ahí sí, ¿no? vale, ahí sí, después de media hora de andar arreglando la situación de todos aquí ya no hay más cosas, ¿no? esas jeringuías parecen recién usadas supongo que las habrán utilizado en... en Kenny no, no, no quiero ir contigo a ver, voy a... ahora sí revisemos en paz todo lo que está aquí a lo mejor hay alguna cosita que me dije aunque no tiene sentido que haya algo porque... no... si no, alguno de los chicos lo hubiese cogido munición, esas cosas... no, no tendría sentido haberlas dejado aquí a ver, tenemos dos caminos vamos a ver si es que podemos ir por este... vale, por aquí no hay un montón de sangre en esa celda, ¿eh? ¿quién estaba ahí? ahí estaba Josh ¿qué le hicieron a Josh? vale, la única puerta por la cual se puede ir es por acá os imagináis que salgamos por aquí y de aquí nos vuelvan a matar y me tengo que repetir todo de hecho, ahorita que me imagino eso de hecho, voy a guardar primero porque volver a repetir todo esto que hicimos ahorita no... no, no gracias, no gracias primero guardamos vale, primero guardamos porque volver a repartir bien las cosas como estábamos, ¿no? pasamos media hora haciendo eso aunque aquí ya guardamos, ¿no? no, aquí no, la sala de conejillos de indias era la otra sala pensé que la sala de conejillos de indias era esta por eso me puse a pensar, ¿cuándo guardamos aquí en esta sala? no, no guardamos aquí la sala de conejillos de indias no es esta sala, es la sala donde... donde yo guardé que guardé justamente desde donde salí el bicho gigante vale, ahora sí vámonos deseadme suerte, ¿vale? recarga, recarga ¡no te acerques, Josh! Dios que me mata vamos, que le debería hacer efecto la luz vale, gracias se murió ¿qué habrá pasado con el bicho gigante que nos encontramos antes? supongo que pronto lo encontraremos supongo, ¿no? estoy súper perdido en esta parte no sé ni dónde estamos, ni dónde hay que ir esta es zona nueva esta es zona nueva, no, no hemos estado por aquí vale, hay que empujar esto por acá sí, ¿no? sí, ¿no? el problema es que de aquí no alcanzo, alguien tiene que empujar necesito una herramienta para bajar la escalerilla una herramienta ¿las tenazas puede ser? vamos a ver no, esto no no funciona ah, esta cosa vale, perfecto ahora subimos por acá espérate, por este lado no hay nada ah, no, es pared, es pared esto de acá ahora sí podemos subir para arriba y esperemos que no nos encontremos con nada raro por acá ojalá bueno, nada, que no nos eh, algo raro me refería a que no haya bichos que me maten esta zona es nueva, aquí nunca hemos estado en todo el instituto estoy harta de esto Kenny corre mucho mejor ¿quieres que vaya Kenny ahorita? estando tan mal tiene pinta que es por ahí, ¿no? o no sé, o no, esto va a estar cerrado la puerta está atascada, no consigo abrirla algo así ya me lo estaba oliendo, ¿qué me ibas a decir? pero mira, esto parece un... para abrir la puerta ah, necesitamos un código vale, primero el código, que quién sabe dónde rayos esté y luego vemos esto, ¿vale? así que así que así que así que let's go wow a ver dónde está el bendito código a dónde nos llevará el juego ahora uff, ese ángulo de cámara pareciera que alguien nos estuviese viendo desde esa ventana, ¿no? esto es bebida isotónica y esto es para curarse, ¿no? ok, tenemos dos caminos y un botiquín gracias, esto era lo que estaba buscando esto era de darle a Kenny vale, esto cuando volvamos a verlo a Kenny, si es que no nos baja en la vida volveremos, se lo daremos vale, tiene pinta que es por allá y por acá, ¿qué hay? ¿a dónde han ido? vamos a pelear vamos a pelear ah, no, esto no se puede coger tío, hay dos sitios a los cuales hay que ir, pero no sé a cuál hay que ir un disco para que guardes a ver, ¿esto se puede coger? aquí hay algo no, esto es un... no sé qué será la verdad, es un adorno esta puerta se debe cerrar por dentro vale, por aquí no es sí o sí hay que ir por acá vamos hermano, ¿podéis correr un poquito más rápido? vale, ahora creo que ya entiendo lo que me quiso decir con que Kenny corría más rápido justamente por esto, para no pasar este estrés ah, ya sé por qué también pudo haberme dicho eso, ¿sabéis por qué? es un candado, necesito unas tenazas grandes tenemos las tenazas, porque... Kenny a lo mejor puede esquivar mejor a los bichos, quizá por eso quizá ya está vale, aquí volvemos a la zona principal donde estábamos reunidos con los chicos a ese patio gigante ¿verdad? vale, ahorita ya estamos todos vale, bien, y Kenny ya está aquí ahora le podemos curar con el... con el botiquín que ya tenemos perfecto ¡Kenny! venga acá, espera, te lo va a dar tu novia Kenny, tengo algo para ti cierra los ojos te voy a besar pero, espérate vale, ahora sí ahora sí hay que ir donde la enfermera siento dolor sientes dolor, es lo normal nos hemos juntado tantos bichos Kenny, este es mi regalo para ti vale, estoy como nuevo vale, y ahora sí estamos todos, ¿no? mmm... no, Shannon es de Shannon Ashley está un poco... hecha polvo y podemos correr más con Kenny, eso es algo bueno a ver, ¿dónde estaban las escaleras? estaban por acá creo que estaban por acá para ahí donde la enfermera creo que era por aquí, ¿no? la puerta está bloqueada con un candado tío, ¿dónde...? ah, vale, es al frente al frente son las escaleras para llegar a donde está la... al segundo piso porque recordad que la enfermería está en el segundo piso, ¿vale? ¿qué contáis, gente? me alegra que ahorita estemos todos bien y lo único que me falta darle arma es a Kenny que ya se la vamos a dar bueno, si es que encontramos, ¿eh? ahorita más que nada vengo con Kenny para que corra aún para que supuestamente vayamos un poquito más rápido pero veo que realmente tiene la misma velocidad que el resto de lentos que tenemos aquí jiji, no, no hay gran, gran cosa ¿por qué la super habilidad de Kenny es correr? pues supongo yo porque él es la estrella la estrella del... del equipo de baloncesto, supongo, ¿no? es aquí, ¿no? vamos a ver... sí, es aquí, es aquí, vale enfermera, cúreme bueno, o... sí, sí, cúreme porque estamos con el virus dentro el único por ahora no, creo que debería ser todos porque no vimos, ostras a lo mejor le metieron el virus a todos los demás y no... y no lo pusieron en cámara bueno, la enfermera ya está fuera de servicio y nos va a poder ayudar pero, ¿dónde está? ¿dónde está el sótano? el laboratorio la puerta grande en el laboratorio ya pero, ¿cómo se entra? hay que regresar allá los jardines ¿una entrada en los jardines o otra distinta? ¿cuál? no dejéis que salga perdonadnos que en paz descanse la enfermera ¿quién le hizo esto? supongo que el malo, ¿no? para que no nos dice la cura es posible que haya venido aquí y le haya... golpeado hasta la muerte lo más chistoso es que tiene las piernas ensangrentadas pero la cabeza no la tiene ensangrentada lo más lógico es que cuando tú te mueras si es que te mueres a punta de golpes te hayan golpeado la cabeza pero lo que menos... y si te golpean la cabeza debería estar toda ensangrentada y lo que menos tiene ensangrentado es la cabeza bueno, en fin mira, un botiquín ya que tú me has curado amada mía ahora te voy a curar a ti tú estás herida, ¿no? a ver sí junto con Stan pero Stan ya hemos jugado mucho con él así que él puede esperar mucho a curarse ahora me siento genial perfecto a ver qué me dice de la doctora vale, la doctora Wigman no... no podemos interactuar con el cuerpo de ella tenemos que regresar a la parte baja por aquí ya no podemos hacer nada aquí ni le deberíamos dar un bate, ¿sabéis? de hecho, ¿tenemos todavía bates? no, no tenemos bueno chicos, yo creo que estamos ya ha sido demasiado pienso yo espérate, primero salgamos de aquí que ya me estoy cansado así que yo creo que es un buen momento para dejar aquí el juego primeramente voy a salir por si acaso hay alguna cinemática o algo aunque lo dudo mucho y... eso no sé qué más decir, la verdad estoy bastante cansado de andar jugando tanto tiempo porque con todas las pausas y todo se han deberido ya unas tres, hasta tres horas creo, estando aquí sentado así que eso chicos espero que les haya gustado muchísimo estamos... el siguiente capítulo vamos a ir a la parte esa de esa puerta gigante a ver si encontramos el antídoto para dárselo a Kenny y quizás a los otros chicos para curarnos y también tenemos que ver pruebas para que... para... culpar a Friedman de todas las cosas malvadas que está haciendo así que... mira Stan, Stan es el que más se relaja que... que antídoto ni que curación ni que botiquín no, Stan se queda ahí tranquilo bueno, así que eso chicos el siguiente capítulo vamos a ir a ver el antídoto tenemos que volver abajo a esas... esas catacumbas esos subterráneos ese... esa... ¿cómo se llama? ese sótano y... esperemos que... allá abajo encontremos algún arma para dársela a Kenny así que... eso sería todo por ahora no me enrollo más muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo hasta el siguiente cuidaos vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver...